Este programa es patrocinado por Jadid Computadoras Los mejores precios, servicios y calidad Bienvenidos al programa más completo de tecnología Klik Digital, el número uno en tecnología en el país Es un placer para dirigirme a ustedes como cada semana En esta semana tenemos unos temas muy interesantes Tenemos un invitado especial con nosotros de la empresa Rama SRL Nos estaremos conversando acerca de los incineradores Cómo a partir de los desechos sólidos transformarlos para energía También vamos a hablar acerca de un review completo De lo que es el Galaxy Note 8 También estaremos hablando ya del lanzamiento de lo que es el HTC One Un review de ese dispositivo que está muy interesante Y está muy reñida lo que es la competencia de smartphone, tablet en el mercado Además de eso también recuerden que llegamos a ustedes gracias a Jadid Computadoras Precios, servicios y calidad Jadid Computadoras en esta semana Por toda la semana que viene también estará llevándoles a ustedes una feria de laptops Laptos desde 6500 pesos en adelante Estamos ubicados en la calle Duarte número 10 próximo a la plazoleta En el 809 573 3038 Todos los laptops que ustedes desean Desde Pentium 4, Dual Call, Coreo Duo, i5, i7, i3 Un especial de 6500 pesos en adelante Y con financiamiento disponible en 24 horas También recuerden que estamos en las redes sociales Puede a través de ClickDigitalTV1 en Twitter Puede escribirnos, puede comentar acerca del programa Si quiere un tema en específico que nosotros le comentemos y le enseñemos También estamos en Facebook como cada semana Compartiendo con ustedes noticias de todo lo que acontece en el mundo tecnológico Síganos en Facebook en ClickDigitalTV Y puede hacer también su comentario de cómo le gusta el programa Si no le gusta le puede dar también me gusta a la página Y está participando en la rifa que tenemos de un alato Cuando lleguemos a los mil me gusta Pues bien, vamos a iniciar formalmente Ya lo que es la noticia Lo que ha ocurrido en el mundo de la semana Vamos a iniciar con lo que nos trae Nuestro asesor de noticias, Carlos Kendo Lo que haga un comentario y una Una advertencia que ha hecho lo que es Apple Un TeamCoop que ha hablado un poco de Lo que ha descendido en venta esta empresa Por la competencia reñida que tiene con la Samsung Con Google y los HTC Y ha descendido mucho su nivel de venta y volumen de ingreso en la empresa Adelante Muchas gracias Andrés Te cuento El consejero delegado de Apple Tim Cook Reconoció hoy tras presentar el balance trimestral de su empresa Que los números de la tecnológica A pesar de ser muy solventes Llevan un tiempo sin estar a la altura de las expectativas Entre enero y marzo El beneficio neto de Apple Fue de 9.547 millones de dólares Lo que supuso un 17.8% menos Que durante el mismo periodo de 2012 Mientras que sus ingresos crecieron un 11.2% Hasta cerrar el trimestre en 43.603 millones de dólares Lejos han quedado los días en los que las ganancias de Apple Se disparaban de año en año Con porcentajes que rondaban el 100% En medio de un clima de excitación y bonanza comercial Que parecía no tocar techo 2012 fue un año excepcional Somos conscientes de que nuestra tasa de crecimiento Se ha ralentizado y nuestros márgenes han descendido Afirmó Cook Quien calificó el desplome paulatino de las acciones de Apple Que han perdido el 40% de su valor desde septiembre de 2012 Muy frustrante Lo cierto es que Polgosa de Buena Salud Basta mirar su liquidez 145 mil millones de dólares Pero ha perdido su magia Pues bien Ese descenso que ha tenido la empresa Más exitosa en cuanto a los dispositivos inteligentes Como ellos fueron los primeros en introducir el smartphone al mercado La tablet también Realmente cuando estos dispositivos salieron Eso fue una alza en venta Ya que todo el mundo es un dispositivo nuevo Muy curioso Quería conocer y probar Pero como siempre Existen otras competencias Otras empresas que están al acecho A la espera de que usted cree un producto Para luego crear un producto similar Y hacerle la competencia La competencia que le ha tocado a ellos ha sido bien fuerte Lo que la han hecho con la Samsung Galaxy Realmente la Surface de Microsoft Y todo ese nivel de tablets que han salido del mercado Le han hecho competencia a la Apple Especialmente por su funcionalidad Es un equipo bastante resistente Muy elegante Un software bastante seguro Pero hay ciertas funcionalidades que te encierra A que tú debes buscar otras alternativas Como el introducir memoria USB para transferencia de los datos Conectar dispositivos externos Todo eso Incluso para la música La película Sabe que debe de comprarlo directamente a la Apple Store Entonces hay un mundo de personas En el mundo hay personas que consumen estos dispositivos Pero no tienen un poder adquisitivo muy alto Y quieren otras opciones en el dispositivo Y incurren a lo que sea un poco más barato Pues además Recuerden también que el Blackberry 10 Que salió hace unos meses pasados Ya por fin hace su primera actualización Ya aproximadamente tiene 7 De 6 a 7 meses que salió el Z10 y el Q10 Y ya ese sistema de Android el 10 Se estaba esperando la actualización Porque habían ciertas aplicaciones Que no funcionaban correctamente Y uno quería actualizar el sistema Tenemos una impresionante noticia De que ya a partir de la semana Usted puede gozar de la nueva actualización De lo que es Ring el 10.1 Adelante Hace unos días los desarrolladores de Blackberry recibían la noticia Y en el día de hoy se hace oficial La primera actualización del sistema operativo De la empresa canadiense está aquí Blackberry 10.1 Entre las novedades de esta versión Se encuentra el soporte para el hardware del Blackberry Q10 Agregando soporte para el teclado físico y una pantalla más pequeña Aunque eso no es todo También hay novedades para el Blackberry Z10 Entre las novedades destaca el modo HDR en la cámara Además de esto El Hub ahora soporta sugerencia de contactos Mensajes BIN a PIN Correos con datos adjuntos Y personalización de volumen y vibración para diferentes contacto En general han pulido la mayoría de las aplicaciones Como contactos, calendario, el emulador de Android, el navegador o el teclado Parece que es un paso hacia adelante para un sistema operativo Que tiene años de desventaja Pero ganas de triunfar parece que no le faltan Pues bien, una actualización interesante Ya que se esperaba lo que es el funcionamiento del Hub Y la transferencia de información Que no era muy consecuente con el 10.0 Pero eso viene también a raíz de que en este Bueno, especialmente mañana Sale lo que es el Samsung Galaxy 4 Es un teléfono excepcional Vimos la semana pasada un review de antes que saliera al mercado De todas las nuevas aplicaciones que tenía Entonces para mantenerse en la competencia Y tratar de que sus contactos y sus usuarios no migren A otras plataformas y a otros teléfonos Ellos tratan de atirar actualizaciones Hacer lanzamiento de actualizaciones nuevas También en otra noticia tenemos que Ya salió el Tune para Windows 8 Esta aplicación que parece como si fuera un tipo de redes sociales Se estaba esperando en esta plataforma de los Nokia Uno de los teléfonos que especialmente está utilizando el Windows Phone 8 Ya es una noticia que también se esperaba venir Porque muchos usuarios pedían la actualización y la nueva creación de este programa Adelante Tumblr es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar textos, imágenes, videos, enlaces, citas y audio a manera de Tumblelog Los usuarios pueden seguir a otros usuarios registrados y ver las entradas de estos conjuntamente con las suyas Por lo cual, Tumblr puede ser considerado una herramienta social El servicio enfatiza la facilidad de uso y personalización Es muy sencillo de personalizar y muestra diversas opciones de temas Así como la opción de poder ponerle reproductor de música Esta aplicación permite seguir a nuestros usuarios preferidos Y subir todo el contenido que queramos directamente al servicio Estemos donde estemos Por supuesto, sigue a la perfección las directrices dictadas por el lenguaje de diseño de Windows Phone No desentonando apenas con el resto de aplicaciones del sistema Al parecer en esta primera versión hay algunos problemas de estabilidad y rendimiento Pero no dudo que será algo que corregirán en futuras versiones La pega es que la aplicación está disponible únicamente para Windows Phone 8 Es una tendencia que por desgracia los usuarios de Windows Phone 7 Vamos a ir viendo cada vez más a menudo Este ha sido el resumen de las principales noticias de la semana para Click Digital Estuvo con ustedes Carlos Kendo Seguimos contigo Andrés Muy bien, bien interesante la actualización de Tune, la nueva creación Hay muchas redes sociales Cada día y seguirán saliendo más Facebook, LinkedIn, Twitter Un sin número de redes sociales No sé si en el mundo hay tantas personas que tengan base Personas que tienen hasta 4 y 5 redes sociales No sé si las utilizan al mismo tiempo Pero para qué tanto Pero a las personas siempre les gusta ir innovando y conociendo nuevos softwares y nuevas tendencias Pues hasta aquí el resumen de la noticia semanal De todo lo que ha ocurrido en el mundo tecnológico Vamos a dar un paso y cuando regresemos Venimos con un experto y un técnico especializado Que conoce y nos va a hablar mucho acerca de lo que es la incineración y la tecnología plasma Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!